¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! Esto es Cuatro DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos a la episodio número 154 de Cuatro DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Un recordatorio como cada semana que se unen las redes de Cuatro DeLoreans, Cuatro con número DeLoreans, así como se escucha. Y pues bueno, que nos dejen por ahí un like, un comentario, si nos están viendo ahorita en YouTube, que le den a la manita así para que el video siga cobrando notoriedad y no nos deje relegados hasta el fondo. Y bueno, también ya saben que un comentario en YouTube nos ayuda un montón y también pues ya saben que estamos en las plataformas de podcast de su preferencia. Así que si nos están escuchando en formato de audio, déjenos estrellitas o como sea que se califique en dicha plataforma para que también el proyecto siga creciendo. Y pues bueno, nada, nos dimos a la tarea esta semana de platicar de una película que viene a colación porque recién se acaba de estrenar otra de este mismo director. Y estoy hablando de Robert Eggers y pues bueno, recién para nosotros estrenó la semana pasada, si no me equivoco, The Northman, el norteño, como se le ha venido diciendo últimamente y se le han sacado muchos memes. Y bueno, pues es precisamente la tercera película de este director y por tanto, pues se me ocurrió contactar a Checo, que ya están ustedes viendo del otro lado de la cámara. ¿Cómo estás, Checo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, aquí estamos para hablar del buen Roberto, Roberto Eggers y de su ópera prima, ¿no? Primero, más que nada. Sí, 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 en realidad me puse, me di a la tarea de contactar a Checo porque él puso un tuit hace unas dos, tres semanas más o menos, donde pues preguntaba cuál era favorita para el público, si The Lighthouse o The Witch, que son sus dos primeras películas hasta el momento. Aunque me causa curiosidad que su primera película, The Witch, que es de la que vamos a hablar hoy, es del 2015 y luego The Lighthouse salió hasta 2019. O sea, tardó bastantito en volver a sacar una película y pues de The Lighthouse a The Northman se tardó otros, sus buenos tres años. Entonces, me parece que es un director que se toma su tiempo para los proyectos que está haciendo y creo que eso se ve en el proyecto, se ve que es algo trabajado y que no está improvisando en lo que está haciendo. ¿Qué te parece eso de los lapsos de tiempo que se está tomando para sus producciones? Me gusta, me gusta, pero además es que también creo que ahí está, o sea, y esta extraña coincidencia de, bueno, al menos en los estrenos, no sé qué tanto cuando las estén produciendo, pero según yo es al mismo tiempo, de Jordan Peele y Ari Aster y Robert Eggers, los tres estrenan, o sea, han estrenado su primera película, su segunda y su tercera el mismo año. O sea, este año viene Nope de Jordan Peele y la nueva de Ari Aster y ya tuvimos Norman, pero es curioso, o sea, pero sí creo que los tres se toman su tiempo. Sí, y que además es esta nueva ola de directores de, voy a entrecomillar, terror como New Age, New Terror, terror, este, pero regresando un poquito al terror clásico, ¿no? Dejando de lado ese terror de jumpscares o este, ese terror de, de, pues sí. Como el de Saw, como de juego macabro y hostal y esas cosas, ¿no? Ajá, sí, totalmente, totalmente, para, para irse por un terror un poquito más clásico, más basado en el suspenso, seguramente muy influenciados por Alfred Hitchcock y hasta cierto punto, hasta un poco hipster, ¿no crees? Sí, incluso no sé si, bueno, llegaste a ver la nueva de Scream. Ajá, sí. Que es un, o sea, normalmente los mencionan mucho como estos, como este nuevo terror, It Follows también, ¿no? Como este terror, sí, hipster, ¿no? Así inteligente para, para, para públicos más avanzados, no sé, una cosa así, donde ellos, o sea, la misma Scream se burla, porque es, como precisamente decías, Scream viene de, del género slasher, del género pop, del género, eh, divertido, del terror, donde, ay, vamos al jumpscare, vamos a esto, y, y vienen estos nuevos directores donde dicen, bueno, ok, ya, ya no está tan padre, o sea, no, no que no esté tan padre, sino ya, tuvieron su momento, ya, como el meme, ¿no? Ya, ya se divirtieron los niños, es momento de que, de los adultos. Sí, sí, coincido, coincido. La verdad es que, ahora, esto también conlleva otra parte que, pues ahorita todo el público, sobre todo el público amante del terror, está acostumbrado más bien a ese otro terror más, vamos a llamarle más pop, más de, de jumpscare, más de, de, de musiquita intensa y de pronto boo, eh, y cuando se han vendido, sobre todo las primeras películas de estos tres directores, se vendieron como terror, eh, creo que fue a lo mejor un error de marketing, o no, bueno, porque el marketing llevó a la gente a las, al, al, al cine, y muchos salieron con cara de, ¿qué demonios acabo de ver? Y me atrevo a decir que muchos salieron también molestos, porque no les entregaron lo que les habían vendido las campañas publicitarias. Sí, quizá, quizá yo creo el más pop en esas tres primeras películas de los tres, o sea, el más pop era Jordan Peele con Get Out, o sea, fue, 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 fue la, la, la más como divertida, con chistes, tenía humor, etcétera. Después vino Hereditary, de Ari Aster, que sí es un poquito ya más densa, pero sí tiene momentos realmente, o sea, donde se está quemando, creo que es el esposo de, 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 de esta mujer, ¿cómo se llama? De esta. Tony Collette. Correcto. Tony Collette, donde se está quemando, o sea, como tiene, tiene momentos así como que dices, ay, güey, y después hasta el final La Bruja, que ya es más, esa sí es más de autor, mucho menos el jumpscare, ni, casi no salen cosas como de que digas, ay, güey, salvo, salvo una, ahora sí que una bruja adulta, una bruja anciana, como a la mitad de la película, pero rapidísimo, y ya, o sea, porque ni siquiera con Black Phillip, o sea, ni siquiera, ni siquiera, o sea, todo lo que te maneja Eggers en La Bruja es psicológico y te lo estás imaginando tú. Sí, 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 es correcto, es correcto, es correcto. Oye, a ver, vamos a, rápido, ¿no? Me causo curiosidad, de, de tus estadísticas que sacaste en esa pequeña encuesta, ¿cuál fue la ganadora? ¿Lighthouse o The Witch? No, The Witch así fue, fue la, 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 ¿qué puede ser? Como, como la Iván Drago versus, versus, ¿quién fue este? Apolo. Apolo, Apolo cuando lo mató, así, o sea, pero ni siquiera, no metió ni las manitas de Lighthouse. Es que The Lighthouse es una película complicada, bueno, a mi entender, o sea, me gusta, pero la verdad es que siento también que es una película pretenciosa en muchos sentidos, digo, entiéndase pretenciosa con la calidad de, de cinta que esperaban, que esperaba Robert Eggers mostrar, y en el sentido desde, recuerdas que, pues, la fotografía también era como muy especial, la elección de los colores para poder, este, fotografiar, no sé si hasta usó película como muy antigua para lograr como ese, como ese tono, y, y que después ya toda la trama se centrará, eh, o bueno, que la cargaran básicamente en los hombros estos dos actores que demostraron, pues sí, una, una gran calidad actoral ambos, eh, pero vaya, que dejó de lado también un poquito, o sea, se metió completamente al terreno de lo psicológico ahí, y, y dejó de lado, o, o por fuera prácticamente todos los factores externos. Entonces, por eso siento que, que The Lighthouse es un poquito más complicado, un poquito más difícil de digerir, y que, pues, se le pueden dar muchísimas interpretaciones, ¿no? Y a lo mejor hay gente que, pues, le da un poquito de pereza, de pronto, porque, pues, habemos personas que a veces vamos al cine con la intención únicamente de, de divertirnos y no de querer que nos estresen, ¿no? Aparte de eso, The Lighthouse se me hace súper tramposa, porque también tiene una música que te estresa, las escenas, o sea, son como muy apretadas, todo muy encerrado, sí, o sea, creo que tiene como ese, ese estilo. Sí, y, y, sí, es el, creo que es el punto de Eggers en, en su segunda película, el estresarte, o sea, que sí, no es una película que tú digas, ay, hoy tengo ganas de ver The Lighthouse otra vez, ¿no? O sea, que, que estés en tu casa y digas, hazte unas parromitas y vamos a echarnos The Lighthouse. Dices, pues, no, prefieres ver The Witch, creo. O sea, eso es quizás un poquito más accesible, pero The Lighthouse sí no es como una película que es, o sea, siento yo que es también como los primeros, la primera hora, quizás, de Irreversible, ¿no? De Gaspar Noy. O sea, que, que, que dices, ay, hoy tengo ganas de ver Irreversible. Dices, pues, no, no, güey. Pero, o sea, sí es, sí, sí siento que es pretenciosa, pero quizás en el sentido como de un, como de un restaurante, ahora sí que, farol, donde, donde, donde te dan el platillo así, así, servido, mamanzón y todo eso, pero dices, híjole, sí se ve, o sea, y él, y él, todos lo saben, ¿no? O sea, el, el chef lo sabe, dice, esto es muy mamón, pero te va a usar, o lo que sea, o sea, está consciente de ello. Sí, y no me pidas limón porque no te voy a Exacto, y ni se tocó repetirme ni limón ni tortillas porque te me vas de aquí. Sí, 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 correcto, sí, The Lighthouse se me hace un poquito más complicada. Vamos a, a ver, rápido, ya viste The Northman, supongo. Ya. Sin spoilers, ¿qué te pareció? Una rápida reseñita, una rápida crítica. Sin spoilers, sí, es una película, eh, creo, o sea, para, o sea, si son amantes, por ejemplo, de 300, de Gladiador, de, de estas películas ahora que, que, que épicas, ¿no? De, pero épicas con su entretenimiento bien, bien balanceado, es totalmente para, para ustedes, y, y es la, es una historia de venganza que es la venganza, digamos, la más, la más clásica de las clásicas, porque Hamlet está basado en esta leyenda vikinga de Hamlet, que, que es del escritor Saxo Gramaticus, y, y es muy bien adaptada por parte de Robert Eggers y de Sean, este poeta que también hizo Cordero, que también escribió la de Cordero, eh, es, es una muy buena adaptación, está, es, o sea, detallada a más no poder, o sea, por ejemplo, si Christopher Nolan está, eh, obsesionado con el tiempo, Wes Anderson está obsesionado con los encuadres, eh, no sé, este, Scorsese con la mafia, no sé, Robert Eggers está obsesionado con la, eh, fidelidad histórica de todo, o sea, y, y la fidelidad de Norman y de Witch y de Lighthouse es, es brutal, y el final, o sea, el final es una, es una, es una, así, o sea, siempre digo, es, es una estupidez, pero no en el mal sentido, o sea, es una estupidez de Yago, o sea, ya, es como, como, igual, y verán que normalmente hago muchas analogías, pero es como, como el gol de Diego Armando Maradona en el mundial del ochenta y seis, donde se burla como a toda la selección, creo que era inglesa, o sea, donde dice, donde dice Yago, o sea, donde además, o sea, ya los últimos diez minutos es de Yago, o sea, ya, ya cállate, o sea, lo hizo, lo hizo muy bien, o sea, si terminas, terminas así, hasteado. De hecho, de hecho, me pareció leer, y, corréjeme si me equivoco, y si no fue en Cinepremier, y si no, a lo mejor ya estoy haciendo un anuncio equivocado, precisamente una pequeña entrevista, una entrevista que le hicieron a, a Robert Teggers, donde decía que no se sentía contento con The Witch, al contrario que The Northman, que con The Northman parecía que había alcanzado como su, su máximo potencial, eh, no sé si, si, si estoy hablando bien, o, o estoy a lo mejor refiriéndome a otra, a otra nota de otro sitio que, No, sí, sacamos la nota, no me acuerdo a quién se lo dijo, a GQ, o no recuerdo a quién se lo dijo, donde sí, dice Coco, él como primer director no puede ver la bruja, porque dice, o sea, porque se siente como que, como que, no, es que aquí en la encuadra y la madre, no, típico como de primer director, ¿no? Y, 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 o sea, sí se entiende, pero dices, güey, o sea, te salió muy bien The Witch, o sea, The Witch podría ser la quinta película de un director. Claro, 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 se siente hasta como falsa modestia, ¿no? De pronto. Ajá, sí, 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 pero, pero, pero también es de, de estos directores, digo, no sé, no sé, no sé, por ejemplo, cómo diría Spielberg, o Nolan, o, o, no sé, Park Chan-wok, así su primer película que digan, ay, no, es que no la quiero ver, o sea, no, no, me da curiosidad saber qué opinan ellos de sus primeras películas, pero en este caso con The Witch y Eggers, pues, sí dicen, no, pues, no me gusta. Oye, pues, muy bien, muy bien, qué bueno que, ahí que nos recomiendas, entonces, The Northman, dirías tú, entonces, que se aleja de la temática que había venido tocando en sus dos primeras cintas. Sí, totalmente, porque no es de terror como tal, The Northman, The Northman es una aventura de acción y, y venganza y lo que sea, y The Witch y Lighthouse, pues, son de, de terror, pues. Oye, y además, eh, conjunta un cast, la verdad es que bastante, pues, nutrido, ¿no? Con mucho músculo en, en, en The Northman. Sí, y no, o sea, eh, tiene, o sea, Alexander Skarsgård, y, bueno, y además del músculo, o sea, William Dafoe, que repite con The Lighthouse, Anya Taylor-Joy, que la trae de The Witch, Nicole Kidman, Ethan Hawke, o sea, la verdad es que sí es muy buen cast. Sí, 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 justo es lo que te quería mencionar, porque, bueno, o sea, si para The Lighthouse se llevó a, este, Batman, si me fue ahorita su nombre. A Robert Pattinson. A Robert Pattinson, y a William Dafoe, pero básicamente son sus, son sus únicos dos actores, o sea, que digamos que su presupuesto de actuación, pues, se lo pudo gastar en esos dos, ¿no? Pero en The Witch, la verdad es que es, pues, un cast un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues, más, este, más humilde, porque incluso Anya Taylor-Joy no es la Anya Taylor-Joy de 2022, la de 2015, o sea, había hecho muy poquitas películas en realidad en ese momento, apenas era una estrella que empezaba a destacar, y ahora sí ya es un tamaño de estrella gigantesco, oye. Sí, de hecho, creo que sí fue como, o sea, habría tenido como tres participaciones antes a Anya Taylor-Joy, y digamos que fue su primer protagónico, creo que tenía 19 años en The Witch, y, pues, cargó la película ella sola, ¿no? O sea, se acompañaba de estos dos actores, los papás, la mamá, que sale en Game of Thrones, no recuerdo el nombre de la actriz, y el papá, que no recuerdo si también sale en Game of Thrones, que ellos dos, como dato curioso, repiten, y tienen un pequeñito papel en, en, de Northman, pero, pero salen ahí en, ellos dos también, pero, y ellos muy buenos también, o sea, de antes. Sí, fíjate que, sí, tienes razón, los dos salen en, 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 este, en Game of Thrones, ella se llama Katie Dickey, y es, eh, Liza Arryn, eh, una mujer bien loca y desquiciada, y, bueno, aquí en The Witch también es una mujer bien loca y desquiciada, y él se llama Ralph Inson, y él es, eh, él es como un personaje muy secundario en Game of Thrones, de hecho, sale muy poquito, creo que en la segunda o tercera temporada, es como uno de estos de los, de los hijos del hierro, de, de Iron Sons, este, sale muy poquitito, pero bueno, tiene como una personalidad muy marcada, ¿no? Y sobre todo la voz, o sea, una voz como muy fuerte, este, pues sí. Sí, la voz, él sale en The Green Knight, no sé si ya la viste, la de, con, este, Dev Patel. Dev Patel, sí. Y él es The Green Knight, o sea, él, la voz, es de, es de este actor, y es, es un, también es un bocerrón, es que sí, él, él tiene un bocerrón de, bárbaros. Sí, 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 coincido, coincido. Oye, perdón, puedo escuchar, es que estamos abriendo tantos, este, y permítanos y tantos paréntesis antes de entrar en tema, pero es que, pues así se ha dado un poquito la charla, pero es que mencionaste ahorita Lamp, Lamp es otra película que también de nuevo se vendió como en esta nueva ola New Age de terror, esta ola hipster también de terror, yo la vi y no puedo evitar decir que no me gustó, la verdad es que me aburrí muchísimo, pero veo que a ti te gustó, bueno, eso sospecho. Porque aparte tú eres amante del terror en todos sentidos. Sí, amante del terror, y, y, y también puede entrevistar a, a Numi Rapaz y al director, el director es, es, Johansen, se apoya, Johansen, no recuerdo cómo se llama, y, y sí, y algo de lo que él me dijo también es que, o sea, le costó, le costó, él no quería mostrar uno al, al cordero, o sea, al cordero bebé con forma humana, no lo quería mostrar en el tráiler, porque sí, el tráiler lo ves y te vende, te vende como, dices, puta, esto es de terror, bueno. Y no, o sea, sí, no, es, es, es una, es una, es un drama sobre, sobre la paternidad, por así decirlo. Sí, sí. Pero, pero, sí tiene, tiene, o sea, tiene quizás, o sea, hacia su final, y al final los últimos tres minutos de la película, sí es ya el momento como que más shock. Pero, pero, pero sí, entiendo que se haya vendido así como de, oh, el cordero y. Es que, fíjate que esa película arranca muy bien, eh, The Lamb arranca muy bien con una cámara en primera persona, eh, de algo que sucede por ahí, no les quiero hacer spoilers si no la han visto y si tienen ganas de verla. O sea, pero, después de eso ya no sucede nada, o sea, ya vemos a ellos lavando trastes, ellos comiendo, ellos ordeñando a las ovejas, ellos, o sea, incluso cuando una vez que aparece, esto sí no es spoiler, como dice, se mostró en el tráiler, este, una vez que aparece este bebé cordero, eh, o bueno, este bebé cordero con forma humana, eh, pues también no vemos nada de eso, ¿sabes? O sea, ellos bañando al bebé, ellos dándole de comer al bebé, ellos vistiendo al bebé, o sea, Dios mío. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué también? Yo creo que por eso ahorita que lo mencionas, sí es de este tipo de cine contemplativo y es que, eh, él, el director tomó, eh, tomó clases o fue a la universidad de Belatar, Belatar, para quien no sabe, es un director que es contemplativo, tiene películas de siete horas, creo que una de catorce, este, y es contemplativo de la historia de, de un pueblito en Rusia, siete horas blanco y negro. Así, ¿no? Uno de estos directores, uno de estos profesores es Carlos Reigadas, el mexicano, y, y a él le encanta, o sea, al director le gusta mucho el cine también de Carlos Reigadas, y Carlos Reigadas, eh, dice que leyó su guión, y toda la cosa, y que le gustó, y, y la madre, eh, que no vio la película, que no, hasta, hasta ese momento no había visto Cordero, pero, pero que sí, o sea, él siente, el director sentía que, pues, no era como el cine de Carlos Reigadas, porque, pues, tiene estos elementos, este, también fantasiosos, pero, pero sí, o sea, sí, ahorita que me lo estás contando así, sí tiene esta onda de Reigadas de, cocinemos, lavemos, vamos, haremos el campo, pasemos el perro, sí tiene esas cosas. Sí, 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 porque incluso cuando parece que va a llegar el mayor o uno de los conflictos, lo estás esperando, y lo estás esperando, y lo estás esperando, y lo estás esperando, se te olvida que lo estás esperando, y nunca llegó ese conflicto. Sí, sí, ¿en qué estaba esperando? Justo, sí, es, es prácticamente el final donde ya se, se, se desenreda el nudo, pero también es, 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 es como cara de Krusty en el meme, así, con el cigarro, así, caído así. Sí, 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 de, vio película rusa, así como, güey, qué pedo. Sí, correcto, correcto, pero bueno, ahí está, o sea, si ustedes son gustosos de ese tipo de cine, un poquito más contemplativo, pues ahí está Lamp, para que la vean, eh, digo, yo debo, debo volver a repetir que a mí no me gustó, este, debo repetir eso, así que no me gustó, me aburrió un poco, y no es larga, o sea, creo que dura menos de las dos horas, pero aún así, se me hizo Eternam, sí me quería yo sacar los ojos, así como meme de, de Mickey Mouse. Ajá. Así tal cual. Oye, eh, por último, ahora sí, les prometo, último paréntesis antes de entrar al tema de The Witch, y es que, si ustedes recordarán, la última vez que Checo nos visitó, aquí en Cuatro de la Oriente, hablábamos sobre Godzilla, y este, y porque teníamos en puerta también la película de Godzilla contra, contra Kong, eh, incluso hablamos de la del cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, no recuerdo el año de, la, la primeritita. Ajá, la primeritita, donde precisamente Godzilla le mete su brócoli a, más bien Kong le mete su brócoli a Godzilla para que no le dispare su rayo, eh, y bueno, la verdad es que me quedé con la duda de qué, qué opinaste de esa película, ya, ya una vez que la viste, ya a toro pasado, porque fue del año pasado, este, parece, parece que fue de esas películas que regresó a la gente al cine en medio de esta pandemia, que todavía estaba como entre lo más fuerte, pero quisiera saber tu opinión, qué, qué te pareció Kong versus Godzilla, o Godzilla versus Kong. Eh, me, me, me gustó, me gustó obviamente la parte tal cual de los madrazos, creo que está muy bien, o sea, es, es, es espectacular y verla, haberla visto en el cine, fue toda una experiencia, sobre todo después de la pandemia y demás, el problema de Kong contra Godzilla es el mismo problema que casi traen todas las películas de, o sea, casi todas, ¿no? La verdad es que hay unas que se salvan, y también un poquito las de Kong, las de Kong, las de Kong no tanto, los humanos, o sea, los, los humanos como que te valen madresas, así es como de, o sea, ya no, no quiero ver la historia de, 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 ahora sí, otra vez, Alexander Skarsgård estaba ahí, este, Eiza González, y es como, o sea, este, Demian Bichir, es como de, o sea, ya, ya cuando empiezan otra vez los madrazos y que se van a la, a la, a la, a esta, no recuerdo el nombre de la tierra esta, como de la otra gravedad donde está King Kong y demás, o sea, todo eso, todo eso está padre, y la pelea y Megagodzilla y todo eso está increíble, los humanos sí es como, o sea, ese, ese fue mi, mi único problema con la película. Y sobre todo cuando sale Millie Bobby Brown, ¿no? Es. Creo que eso es lo peor, si es así de no, o sea, y sobre todo que escondámonos aquí y es justo donde está Megagodzilla y es como de no, o sea, sí. Y, y luego los chistecillos que se arman ahí sobre, o sea, pero estaba también el niño este, el de Deadpool, no recuerdo cómo se llama, y Millie Bobby Brown, o sea, tenía un buen, buen elenco que dices, bueno, lo pueden salvar, no, no lo salvaron nada, o sea, pero como dices, la parte de Millie Bobby Brown y que tiene un podcast, y creo que un güey se llama podcast, o no recuerdo si es en otra película eso, no, es en, es, es en la de. En cazafantasmas. En cazafantasmas. Ajá, sí, bueno, eso es otra que, eh, me entretuvo. Pero no, creo que los personajes que tuvieron podcast en, en películas el año pasado, sí fue como, no. Estás diciendo que no va a salir, eh, Cuatro de Lorenz la película muy pronto, y si sale, es algo que no, no tiene, no tendría éxito. No, no que no tendría éxito, más bien, sí, sí, o sea, igual y cuidado si sale Cuatro de Lorenz en una película, porque es como en, en el último gran héroe donde el personaje se da cuenta que él es el, el, el sidekick, el patiño, o sea, cuidado porque normalmente los personajes que tenían podcast en las películas eran los patiños en las historias. Es verdad, es verdad, en eso tienes toda la razón. Oye, pero ¿sabes qué? De, y ya para cerrar con el tema de Kong contra, contra Godzilla, me gustó mucho y creo que agradecí mucho que me hayas recomendado las películas de las que hablamos en ese, en ese episodio, porque finalmente hay muchísimos, eh, guiños al cine clásico de Godzilla, eh, o sea, esta escena inicial donde llega ese Godzilla a destruir estas facilidades de la empresa de Demi Amichir y pelean contra, bueno, lo tratan de, no, pelean contra él, más bien, pues, Godzilla los hace pedazos, básicamente. Eh, o sea, todo eso me recordó muchísimo a la Kong contra Godzilla, este, original, eh, la aparición de Meca Godzilla, la verdad es que sí me emocionó mucho, el diseño del Meca Godzilla está, está padre, digo, se aleja del original, pero también lo, creo que lo resolvieron bien. Sí, no, sí, la verdad es que sí, sí es emocionante, sí tiene muchos guiños, es que es imposible no hacer o no caer en la tentación de rendir guiños a tanto King Kong contra Godzilla, y, y así darle este, 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 eh, dulce a los fans, eh, que no es tan fanservice ni nada por el estilo, pero le da estos detalles a los fans que, que se agradecen. Sí, 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 la verdad es que me gustó, me entretuvo un montón, eh, salvo por estas escenas que, yo creo que si las cortan, le quitan media hora a la película y todos felices y contentos, eh, porque a veces todo lo demás estuvo bien, creo que hasta Isa González está bien, o sea, eh, saben, se mueren en algún punto, a nadie le importa, pero está bien, o sea, hace bien su trabajo de pronto también, entonces, creo que fue una, una, una buena película, y pues, fue, fue también como un pequeño, este, distractor, ¿no? Del año pasado, cuando creímos que veíamos la luz al final del túnel, ahí, ¿saben qué? Que siempre no, entonces, esta, esta película ayudó, ayudó bastante. Ahora sí, entremos en el tema, disculpen ustedes esta introducción tan larga, eh, y vamos a hablar de The Witch, película que sale en el 2015, ya lo, lo estábamos diciendo hace un momento, de, de Robert Teggers, y que, la verdad es que quisiera volver a, a, a tocar ese, ese tema de cómo se vendió, y qué fue lo que vimos, o sea, volvió a venderse de nuevo una película, porque todo lo que sea terror en México, vende un montón, tiene muchísimo éxito, cualquier película que se llame La posesión, o que incluya El diablo, o que, algo de un muerto, o incluso Brujas, todo eso vende aquí en México, entonces, evidentemente, pues, y, y yo estoy hablando desde nuestro lado, desde cómo la vimos aquí, porque, no sé cómo la hayan vendido en los Estados Unidos, pero me imagino que fue, o bueno, en el resto del mundo, me imagino que fue, una campaña muy similar, ¿no? a, vamos a ver esto que es de terror, y de pronto empieza la película, y si vemos ambientes muy bonitos, muy tristes, muy melancólicos, una fotografía hermosa, pero empieza la película, y empieza sin pasar como nada, 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 de pronto una pequeña cosita por aquí, de pronto, el, el hecho que desata todo lo demás, pero, como que todo es muy simbólico, ¿a ti qué te pareció ese contraste de lo que vendieron contra lo que nos entregó la cinta? Pues, creo que, creo que yo vi el tráiler, y, y sí, o sea, lo, lo, la, la, la referencia más cercana que tenía de alguna película de una bruja, era La bruja de Blair, que, e incluso más la primera, o sea, porque obviamente vi La bruja de Blair 2, y el proyecto de La bruja de Blair, que también no habían salido antes, pero más, siempre se me quedó el recuerdo de La bruja de Blair, del proyecto de La bruja de Blair, y, y al ver ahora esta, como que sí me transportó a esa sensación que tenía de ver, de ver la, la, la película del proyecto de La bruja de Blair, pero, o sea, pero sí me atrapó un poquito, o sea, sí al inicio me atrapó, sobre todo porque creo que a los 15, 20 minutos es cuando, es cuando desaparece el bebé, cuando Daniel Taylor está jugando con el bebé, y, y desaparece, pero, pero sí, como dices, creo que después la película es como, de, ay, pues se pierde el bebé, pero pues, y, pero pues bueno, ni modo, ¿no? La, así es la vida, y, y como que no pasaba, o sea, como que, como que empieza, o sea, empieza este, a coserte de, de una forma muy lenta la trama, pero aún así es, 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 o sea, creo que está jugando con ese, ese momento tenso, o esa, sí, esa, esa tensión, ese suspenso de, señalamos todos a Ana Taylor, yo, y todo el mundo le decía a toda su familia, es que eres una bruja, eres una bruja, y, y, y ella, no, no soy una bruja, o sea, creo que, eh, está preparando ese momento para, digamos, el clímax final, pero sí, 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 o sea, a mí me estaba gustando, porque además, creo que, no, no sé si a ti, yo los puedo escuchar, les pase, cuando vas al cine, digamos, un sábado en la tarde, y yo recuerdo haberla visto un sábado en la tarde, como que, como que, como que, es de esas películas, o en mi caso, a pesar de que hubiera estado lenta y demás, o sea, tal cual, me envolvió, y sí, me hizo olvidarme de, 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 de todo, ¿no? Y, 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 sí, o sea, no, no, no me, no me importaba nada, estaba como que muy, muy clavado en la película, y no es que eso no me pase con las películas, me pasa seguido, pero es, pero ese es un recuerdo que tengo muy marcado, como de, o sea, órale, o sea, sí, si me dijeras, regresar otra vez a ese momento específico para ver La Bruja un sábado en la tarde, diría, órale, va, o sea, porque, porque, porque sí, y he visto otras películas sábado en la tarde, que es, eh, bueno, va, pero en esta sí, o sea, sí, sí, sí me transportó, pues. Sí, digo, en ti causó ese efecto, pero llegaste a escuchar opiniones de gente de, así de, ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? o, no sé si alguien que se haya salido, pero sí de, así de aquí no pasa nada. Sí, o sea, sí, pero un poquito más tarde, eh, yo tengo una sobrina, normalmente, es, tiene, ya, o sea, es, es hija de mi prima, así que es, es, es grande, tiene veinti ocho, no sé, y ella la tomó mucho como medida de, medida de la audiencia en general, porque, porque a ella también le gusta mucho el terror y esa cosa, pero, pero, le gustan, le gustan medio malonas. El concurso de tres. Ajá, o sea, sí, sí, sí me dice así unas como, ya, bueno, bueno, el punto es de que, cuando le dije, oye, ¿viste la bruja? Ah, sí, la vi, está de hueva, y no sé qué, dije, vea, sí, típico, o sea, vaya, sí, es como, como, o sea, ella es la, ella la tomó como medida de audiencia en general, porque, porque si no, no, o sea, le gustan mucho las de Rápidos y Furiosos, a mí me gustan mucho las de Rápidos y Furiosos, pero, pero, pues, lo entiendo, o sea, vaya, cuando ella me dijo eso, dije, ah, sí, entonces, seguro a mucha gente no le gustó, no la vi, por ejemplo, a veces quería ponérsela a mis papás, la de la bruja, pues dije, no, o sea, en 20 minutos se van a dormir y, no, vaya, así que, así que no, o sea, sí, 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 sí entiendo y sí, sí escuché varios comentarios, así como, no, la bruja no, y bueno, ya de Lighthouse, pues, ni se diga. Sí, 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 correcto, y es que creo que es eso, o sea, fue como la, insisto, la, la mercadotecnia nos vendió una cosa y terminó entregando a nosotros la, la película, que no lo desecho para nada, o sea, la película, la verdad es que a mí me gustó un montón, me, me gustó muchísimo también cuando la vi, recuerdo también esa, esa sensación que tienes de verla y cómo te envuelve, eh, yo no la vi en el cine, la verdad es que, no sé por qué razón se me escapó y no, no la vi en el cine, después, un tiempo después la, la descargué como suelo de pronto descargar los estrenos que están más o menos recientes, y la vi aquí en casa, y la verdad es que me, o sea, sí me atrapó, a pesar de que la vi en una pantalla, evidentemente, no tan grande como una del cine, sino en la mejor pantalla que pueda tener uno, uno en su casa, eh, con un audio, pues, medianamente respetable, y es que es eso, o sea, el, el, la atención al detalle que tiene Robert Teggers, que además se entiende porque él fue director de arte mucho tiempo y fue diseñador de producción también, entonces, se nota que es primordial para él todo esto, o sea, desde, desde los vestidos, desde los vestuarios, desde la fotografía, lo decía yo hace un ratito que es muy triste y es muy evidente porque también se hizo, o tengo entendido que se hizo mucho con luz natural, entonces, realmente esperaban con los momentos del día adecuados para poder fotografiar, y encima de eso le daban un tratamiento ya en la postproducción para hacerla como contornos mucho más grises, medio azulados, colores muy fríos, que sí, definitivamente transmiten desesperanza, ¿no? Y si, si fuera un viajero en el tiempo, yo, si yo tuviera mi DeLorean ahorita, diría, no, pues, en mi vida me voy a parar en el siglo XVII, porque esto se ve muy triste, como que no, no hay futuro, ¿no? Y lo decías tú hace un momento, cuando el bebé desaparece, que es parte de lo que desata el nudo en la trama, pues sí, ¿no? Siglo XVII, bueno, los hijos van y vienen, al rato hacemos otro y ya, ¿no? No pasa nada. Pero se siente eso, se siente completa desesperanza, pero entrando un poquito en la trama, me gustaría saber qué piensas de esto, ¿recuerdas? O si recuerdas bien la película, a la familia la expulsan del pueblo, y la expulsan porque el papá tiene cierto orgullo de, no sé si de admitir o de pedir perdón por algo, pero que no nos terminan de explicar, y simplemente nos dicen, ¿sabes qué? Pues ustedes se van del pueblo y, pues, háganle como quieran, ¿no? Y es un punto clave, porque si recuerdas también, la película inicia con una música también triste y todo, pero es música de cuerdas, es como chelos y violines, y en cuanto se cierra la puerta y ellos se van al bosque, también toda la música empieza a convertirse en música muy primitiva, o sea, coros, percusiones y tambores, y como que sonidos muy disonantes, ¿no? Sonidos que pareciera que no deberían de estar ahí. Entonces, todo eso se combina para hacer una, pues sí, un ambiente pesado y que sí te atrapa absolutamente, o sea, por lo menos a mí me gustó mucho, mucho eso. No sé qué piensas de esto, del ambiente y cómo lo fue trabajando Robert Eggers. Sí, 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 me gustó, y ellos, si no me equivoco, los expulsan porque el papá es muy religioso, o sea, por como que, por una cuestión como muy de, 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 quizás religión extrema, por así decirlo, que es la misma que después de ahí conlleva que siempre señalen a su hija que es bruja y etcétera, ¿no? Y, y sí, o sea, es este, este uso de, de cuerdas, este score, como que ya, o sea, es como, 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 como ir, no sé, me imagino a un parque de diversiones, te subes a la montaña rusa, pero como que, o sea, como que quizás hay ciertas películas, ciertas historias como que van, van subiendo en la, en la montaña rusa y luego ya bajan y demás. Además, esta, o sea, esta no, no es como que empieza y, ah, la acción y lo que sea, pero, pero es, ese, esa sensación de las cuerdas, esa, esas primeras secuencias como que ya son luego, luego de que ya te atrapan, ¿no? O sea, ya estás en el juego, pero, pero en el juego luego, luego, o sea, no es como déjame siento, déjame, me preparo y demás, o sea, como que te, te envuelven en la atmósfera luego, luego, y eso es algo quizás de ahí también que me ayudara a mí en el cine, como que a sentir que me desconectara totalmente, ¿no? O sea, estas, esta cuestión, y, y es la primera, y es la primera y única vez, bueno, quizás al final un poquito, donde vemos más gente que de la familia, o sea, porque vemos a este, a estos, a estas personas del pueblo que los expulsan y demás, y no los volvemos a ver, pero es la única vez donde vemos más gente que la familia. Cierto, cierto. Oye, además, de ahí, fíjate que es corte a, y una escena que es muy simbólica, que la verdad es que no la caché la primera vez que la vi, sino ya un par de veces de, de, de que la vi un par de veces después, y es que Tomasín, eh, interpretada por Annie Taylor-Joy, que es la hija mayor de la familia, que está claramente entrando como en esa adultez o en esa madurez, pero sigue como, o sea, sigue como representando la pureza de la familia. Es una escena bien bonita, porque ella está en, en primer plano, así, en un close-up, y se está confesando, y está pidiendo perdón por sus pecados y los de la familia. Entonces, me parece como una, pues sí, un simbolismo bien padre que finalmente, eh, este ser externo, llámale el patas de cabra, llámale Black Phillip, llámale Satanás, o la bruja en sí misma, se ensañan con ella, básicamente, cuán, porque, pues, precisamente como ella es como la más pura, digamos, o la que en teoría tendría que ser la más difícil de corromper, es con la que se le van con, con todo, contra ella, y, y me gusta muchísimo ese simbolismo, o sea, de que a la que van a corromper, es a la que en teoría tendría que ser el eslabón más fuerte de esa cadena. Sí, no, totalmente, y, 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 y que precisamente todos le dicen, es esta, ahora sí, la misma cacería de brujas en Salem, etcétera, que estos señalamientos de, igual nuevamente, ¿no? Y son temas que, que recurre un poco, o sea, que ha recurrido este Eggers a la, a la, a la feminidad, digamos, en la, en la primera película, y a la masculinidad tóxica en la segunda, pero estas, estos señalamientos de, y esta cacería, pues, ahora sí, de brujas, de necesitar a un, a un villano, ¿no? Esta, esta, esta sociedad primero, y después esta familia, que es, que es, igual sigue siendo una sociedad, pero un poquito más pequeña, de señalar a, a la mujer en este caso, a la mujer, digamos, más joven, porque la mamá, pues, ya, ya hizo su vida, por así decirlo, pero es señalar a esta mujer de que tiene, entonces, pactos con el diablo, porque, pues, obviamente, el bebé, el, si, si se perdió el bebé, es, es, es por ella, y demás, que, obviamente, hasta vemos, ¿no? Está, está, ella está jugando algo inocente, que es el juego este de Peekaboo, y, y, pues, se lo robó la bruja, se lo robó la bruja, se lo chupó la bruja, se lo chupó la bruja, al bebé, y, y le echa la culpa a, a Thomasin. Sí, 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 y empezando por los gemelos, híjole, a ver, si platicamos un poquito de la familia, y quisiera arrancar por los gemelos, porque esos sí son unos auténticos hijos de Satanás, o sea, son, son, de verdad, o sea, te dan ganas de ahorcarlos, porque, o sea, sí son traviesos, pero también pareciera que son malintencionados, de pronto, eh, como dices, con estas, de hecho, es la niña, ¿no?, la que acusa principalmente a Thomasin de, de brujería, un poquito influido, porque, pues, también Thomasin harta de los espíritus, les, pues, les echa el cuento de la bruja, y les dice que ella es una bruja, y que puede hablar con Satanás, y lo que sea, y, pues, los niños se lo compran, pero la verdad es que, como que ya no salen ellos de esa temática, y, y sí, la verdad es que se portan terrible, o sea, con ella, eh, pues, van precisamente con los papás también acusándola, o sea, refuerzan como esa idea que ella misma les creó. Sí, y hay que acordar también que los niños son los que le cantan a Black Phillip, o sea, también ellos están como cantándole a Black Phillip, que es este, digamos, eslabón, si Black Phillip es el eslabón con Satanás, etcétera, pero, o sea, Anya, Taylor, Joy, nadie de la familia, digamos, tiene esta, no adoración, ni nada por el estilo, hacia Black Phillip, pero son ellos, los, los dos gemelos chiquitos, los primeros que tienen este, este, entre comillas, adoración, entre comillas, cántico, hacia la figura de, a una de las figuras de Satanás. Sí, 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 correcto, correcto, la verdad es que, además, fíjate que estos niños son como muy molestos al principio, luego dejan de aparecer un ratito, y luego otra vez se vuelven así, insisto, insoportables, o sea, la escena donde hace ratito estaba, estaba, este, estaba yo platicando con mi esposa de que íbamos a hablar de esta película, y me decía, es que, pues, ¿qué, qué vas a hablar de esa película si no pasa nada? Y le digo, no, ¿cómo que no pasa? O sea, sí pasa en realidad, y perdón aquí por los spoilers si no la han visto, espero que ya la hayan visto, esta película tiene siete años, la película arranca, o sea, sí muy planita y todo, pero ya rumbo al final, empiezan a pasar muchas cosas, y literal a esta familia les pasa todo, o sea, literal, 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 todos se mueren, ¿no? O sea, entonces, de que pasan cosas, pasan cosas, entonces, el momento donde estos niños desaparecen, también es de que, ándale, lero, lero. Sí, no, sí, o sea, sí, sí celebras algunas, algunas muertes, por así decirlo, o sea, sí, sí dices, putas, qué bueno, porque los pinches niños. Sí, 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 definitivamente. Oye, pero continuando, ahora sí, con la familia, porque los niños, pues, son nada más como ahí un, están como ahí navegando, nada más, pero realmente como personajes importantes, eh, digo, evidentemente Tomasín, pero, por ejemplo, los padres, eh, ambos son también como, pues sí, no sé, son, son como, como los pilares, que te vendrían a ser como los pilares de esta familia, pues de pronto también, pues se nota que no la están apoyando, y, y viene como esta ruptura. Ahora, hay algo importante aquí, a la bruja nos la enseñan desde la escena uno, si recuerdas, desde el principio, muy al principio, vemos una figura con una capa roja corriendo en el bosque, o sea, más allá aquí de, de irse por el tema, este, psicológico, del, del terror psicológico, te dice, oh, no, o sea, hay algo que existe ahí, no sabemos si es humano o es sobrenatural, pero hay algo que ahí está, y todo el tiempo está presente, muchas de las otras escenas que les pasan a los personajes tienen que ver, a lo mejor ya con esta, con este miedo que se les va infundiendo poco a poco, todo a raíz de la desaparición del, del bebé, pero sabemos que si hay algo que los está acechando, ¿no? Digo, la bruja la vemos muy poquito, tres o cuatro veces, pero sí la vemos, o sea, no es a lo mejor mencionabas tú el proyecto de la bruja de Blair, donde en ningún momento vemos a la bruja tangible, y tampoco es una película que se, que se valga de lo espectacular, como para, este, mostrarnos a este personaje, o sea, no es, no es, este, hay cosas de los Warren, dije ahorita el nombre. ¿El Conjuro? El Conjuro, ¿no? Que también tiene una bruja, pero que sí se vale de mostrarte a la señora, este, cadavérica, etcétera, etcétera. Sí, no, 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 sí, aquí, de aquí la vemos muy poco, sí vemos también, o sea, la vemos incluso, o sea, sí, sí, no la, o sea, cuando, o sea, la vemos poco, la llega a mostrar, pero no la muestra así de, ay, mira, boo, sino, sino incluso, incluso hasta una versión joven, digamos, de la bruja, que es la que besa al, a Caleb, a Caleb, y le pasa su maldición, y lo que sea, que como dato curioso, si no me equivoco, Robert Eggers dijo que era el primer, o sea, era el primer beso del, del niño, o sea, que, 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 que era el primer beso que daba un niño, que daba el niño a esta, a esta chica, que la chica, bueno, que la, la chica que hace de la bruja, si no me equivoco, es modelo, pero es modelo, onda de Victoria, sí, creo que es una cosa así, eh, pero sí, o sea, la vemos, vemos ahí a, a la bruja, o sea, la vemos en una versión joven, y la llegamos a ver un poco, también, justo cuando está, eh, ahora sí que, tampoco eso vemos muy obvio, porque es muy fuerte, o sea, cuando se, pues, se deshace del bebé, o sea, es la sangre del bebé, y creo que se está untando, y es, y es esta bruja vieja, etcétera, o sea, es muy sutil, pero no, no se pasa de sutil, de, ay, mira, este, no te estoy enseñando nada, solo estoy enseñando un, un, un dedo, ¿no? O sea, te, te lo muestra, pero tampoco te dice, mira, aquí es lo más obvio, o sea, sí, sí la vemos poco, pero la vemos. Fíjate que encontré una cita hace poquito, eh, cuando estaba precisamente leyendo para este, para, preparándome para este episodio, de Alfred Hitchcock, y que de pronto Alfred Hitchcock decía que la mejor manera de crear suspenso en la audiencia es mostrándole información, y creo que de eso se vale mucho aquí esta, esta película, o sea, porque te muestra información a, a cuenta gotas, pero sí te la va mostrando, no es como dices, no es que, no es, no es, por ejemplo, así de, vamos a ver una puerta que está cerrada, ¿no? Y solo, vemos que haya, o sea, pensamos o creemos que hay algo ahí, pero no sabemos qué es, o sea, no, 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 aquí sí te abre una rendijita, te deja ver y le cierro otra vez, o sea, y creo que por en ese sentido lo hace muy bien, y, y, y quería retomar esto de los papás y este estímulo externo que es la bruja, porque a pesar de que sabemos de que hay un elemento exterior influyendo en la familia, en realidad, el, 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 la, el drama es interno, es como se está rompiendo la familia internamente, y los papás son los primeros en quebrarse. Sí, no, sí, 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 es, 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 es buen punto el que dices, o sea, tal, también es esta, es este núcleo, digamos, que hasta incluso el papá, casi al principio, eh, él dice, bueno, no, 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 no hay bronca porque nos tenemos a nosotros y somos fuertes y la chingada, pero, pero sí, la, la, la ruptura de la familia que comienza también como con, con los niños estos del demonio, Caleb, que también está, está en un, está en una especie de despertar sexual, porque, porque luego, o sea, en una especie de despertar sexual e incluso de incesto, porque empieza a ver a, a su hermana con otros ojos y, 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 incluso, o sea, es, es que me atrevería a decir que incluso, es que no sé dónde leí esto, pero eso fue hace mucho, o sea, creo que si toda la familia está pecando menos Tomasín, es decir, el, el, Caleb tiene esta cuestión de la lucuria, el incesto, lo que sea, ¿no? El papá tiene esta onda de orgullo de, ah, si yo soy religioso, este, expúlsenme, yo puedo la chingada, ¿no? Eh, los niños estos que también tienen esta pequeña cierta adoración a Black Philip, eh, eh, estoy tratando de, de recordarme de, de, un poquito de, de si la mamá tiene algo, pero creo que todos, cada, cada, cada uno de ellos tiene un pecado, o sea, como que sí está, está reforzado un pecado en ellos, menos Tomasín, que es, que todos ellos son, la, la señalan que es una bruja, o sea, es como, como, sí, como es esta, esta familia que se está cayendo a pedazos, la única persona que dices, como decías, que tiene esta, esta inocencia, pero además tiene esta, esta, esta fuerza interna, etcétera, no, o sea, no puede con todos estos, estos ataques. Claro, claro, fíjate que sí, qué interesante esto que, que mencionas, y porque en realidad prácticamente todos ellos, a la hora que tienen su fin, es como muy poético también, porque tiene que ver con lo que estás mencionando, o sea, a, al papá, después de que igual, el papá tiene una costumbre muy rara, que es cuando algo sucede, a manera de evasión, va y se pone a cortar leña, y si te, si recuerdas, hay muchísimas escenas de él cortando leña, cortando leña, cortando leña, y vemos cómo junto a la cabaña se van apilando los, los troncos cortados. Después de que se confiesen estas escenas finales, y que se, como que se empieza a desatar ya el, el, el conflicto, el, bueno, más bien el nudo ya para llegar a la conclusión, y que Black Phillip me lo, me lo, este, me lo cornea. Sí. Va y se estrella contra la, pues, la zona donde él estaba acumulando la madera, y toda la madera le cae encima también, ¿sabes? O sea, es como otro simbolismo de, o sea, estabas evadiendo todas tus, no sé, culpas, responsabilidades, este, obligaciones, o cualquier, tomar acción para solucionar algún problema, pues ahora se te vienen encima, ¿no? Y te aplastan, o sea, por eso es tan padre esta película también, ¿no? Sí, 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 o sea, sí tiene todos estos, estos simbolismos que ya después los, ya, ya, dándoles una segunda vista a la película, una tercera vista, a los, los vas como, como descubriendo. Sí, sí, o sea, o mismo Caleb, como dices, a Caleb, pues, va sobre la lujuria, entonces, o sea, lo cachamos que en esta lujuria incestuosa, pues, se la pasa como echándole ojo a su, a su, a su hermana, al escote de su hermana, y precisamente por ahí es por donde la bruja lo, lo ataca, ¿no? Como dices, le, le pasa como su maldad, este, hacemos, bueno, nos hacen pensar o nos dan a entender que, que él lo hace perder su inocencia, y es cuando regresa al campamento, bueno, regresa con ellos y pasa lo de la manzana, y esa escena donde, la verdad es que esa escena es fuerte, donde él muere, o sea, que literal empieza a hablarle a la virgen, este, hoy, es, es tremenda y muy buena actuación del niño, o sea, digo, para ser un niño de, ¿qué te gusta? 13 años, la verdad es que la, o sea, esa, esa escena la sostiene él muy, muy bien. Sí, sí, o sea, y, 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 y esa, y son esos momentos donde Eggers sí te presenta, se te presenta situaciones, o sea, que, que sí dices, órale, sí está tenso, pero no cae en, 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 en el cliché de, si hubiera sido otra película, u otro director, así, el niño gritando, y entonces, llega, llega un cuervo ahí, empieza a letear, y todos gritando, y, y, y trueno, si hubiera sido en la noche esta secuencia, o sea, vaya, como que Eggers confía mucho tanto en su guión, como en su, en la actuación de, de su cast, para decir, esto te da miedo, o sea, y no necesitas nada extra alrededor. Cierto, 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 fíjate que un poquito de esas escenas, de la que sí se vale, como de, y podríamos llamarla como la, de las más espectaculares, es precisamente esa, donde están los niños, creo que incluida Tomásin, no lo recuerdo bien, están encerrados como en el granero, o bueno, en esta especie de corral, y, y, y de pronto, por fuera se escuchan como pasos, ¿sabes? Y risas de pronto, y pareciera que es la bruja, ¿no? La que está como acechando alrededor, la verdad es que, o sea, me, me causa curiosidad, porque alguna vez cuando yo iba a la escuela, nos mandaron a hacer un cortometraje, y pues, ¿por qué no decidimos hacer un corto de terror? Y, y, e igual, hicimos una escena, pues, similar, ya sabes, o sea, cámara al centro, y, y no, y gente corriendo alrededor de una casita, de una caballita que había en el bosque, así pegándole a las paredes, o sea, es como una escena un poquito clásica de las películas de terror, pero creo que es de lo más, digamos, más cliché que tiene en general la película, o sea, porque de ahí ya viene a otra de esas partes donde nos muestran a la bruja, a lo mejor ya anciana, que es cuando está como ordeñando a la, a la cabra, pero que está la bruja desnuda, o sea, la verdad es que sí, sí da miedo, ¿no? Y voltea y se ríe, los niños gritan, o sea, todo es una confusión, diría Homero Simpson. Sí, sí, no, sí, sí, sí da miedo, o sea, sí, sí Eggers utiliza estos, o sea, estos elementos que no, es que no sabría, no sabría decir si, si juegan a favor o en contra de la película, en el sentido de, está jugando con, con la idea, o sea, estamos viendo el cuerpo de una mujer anciana, de una actriz anciana, y te da miedo, pero entonces, o sea, entonces puedes caer, caer en este, en este mensaje complicado de, o en esta estigmatización de, de la, de la edad avanzada, ¿no? Ah, esta edad avanzada, miedo, o sea, sí, no sé si lo está haciendo adrede o no, o, o, o qué, porque ahorita no recuerdo el nombre de esta película de terror que habla, que son tres mujeres, que es madre, hija, y una, y la nieta, se estrenó hace el año pasado, no recuerdo el nombre, pero que hablaba sobre, también sobre, sobre el tiempo, sobre tal cual, la, la vejez. Ah, ya sé cuál, es buena, me gustó. Sí, 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 no recuerdo ahorita el nombre, pero, pero sí, o sea, sí útil, sí se, se vale Eggers de estos elementos, pero no sé si es algo, como, como, un recurso fácil, o no, o qué, o sea, vaya, pero, pero, pero vaya, el, 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 el motivo, pues, la, la acción de esto es que te genera miedo y te genera miedo. Sí, 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 coincido, y porque además también, eh, digo, en esta estigmatización de la imagen, eh, arquetípica de la bruja, pues eso es lo que nos enseña, ¿no? O sea, generalmente la bruja que te da miedo es, empezando desde Disney, ¿no? Con la bruja de Blancanieves, o sea, es una anciana, este, que, o sea, ya se ve decrépita, como acabada, incluso, pues, hasta mal vestida, o sea, pues, vuelve, cae como en ese arquetipo, como dices, no sé si le juega a favor o en contra, en este caso, eh, no lo había pensado hasta ahora que lo mencionas, porque sí, justo es cuando, en esta escena, el, el único, podría llamarse jumpscare que tiene esta película, es ahí, porque la bruja voltea y se empieza a reír, y sí es como que, ay, 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 o sea, como que sí te saca un, un brinquito, ¿no? Eh, sí, no sé, tienes, tienes razón con, con esa escena, es, es, es complicado mejor descifrarla, ajá. Puede ser la misma narrativa, o, o la misma filosofía, o, o, ajá, eh, alrededor de, de lo que es la bruja, ¿no? De la figura de la bruja, porque normalmente también todos entendemos, o vaya, los cuentos nos han enseñado que las brujas, o una de dos, o son jóvenes y bellas, o son ancianas decrépitas, pero no hay un punto medio, ¿por qué? Porque cuando, cuando son ancianas decrépitas, necesitan, entonces, el, el sacrificio humano, necesitan, eh, para regresar a la juventud y la belleza, o sea, normal, que, que esto ya lleva, ya lleva un poquito hacia el final, donde vemos este círculo de brujas, pero todas ellas jóvenes, delgadas, y demás, porque, pues, probablemente ya hicieron todo su, su ritual, para recuperar esa juventud. Cierto, cierto, muy ya hocus pocus, ¿no? De Disney, precisamente. Exacto. Sí, sí, fíjate que ya enfilándonos hacia el, hacia la conclusión, precisamente, aquí ya viene algo que también, no sé bien qué lectura darle, porque, pues, una vez que ocurre como toda esta matanza, o sea, que prácticamente toda la familia está perdida, o sea, ya los papás muertos, los hijos, los niños desaparecidos, Caleb también muerto, este, los gemelos desaparecen, ¿no? Sin dejar rastro, o sea, no se sabe qué, qué pasó con ellos, igual se los chupó la bruja, afortunadamente, porque eran unos demonios, y, y, pues, Tomasín se ve como, como desesperada y desamparada, porque literalmente lo perdió todo, eh, hay un, este escena es bien bonita, casi al final, donde, pues, ya ella agarra, se quita como el vestido, como este corset, ¿sabes? Como, como esta ropa que, pues, la tenía de cierta forma también, este, como, como aprisionada, ¿sabes? De hecho, hay escenas donde la mamá le dice, tienes que usar esta ropa porque no queremos que causes lujuria en los hombres, o sea, todo como muy, 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 este, una usanza antigua. Se quita este vestido y se siente en la mesa de espaldas a la puerta y nunca cierra la puerta, o sea, como que dice, ¿ya valió? O sea, me rindo, me doy por la ciudad, no puedo hacer más. Y sí, literal, o sea, se queda así hasta que anochece, y entonces, volvemos a lo mismo, Robert Teggers sin valerse de algo espectacular, porque aquí cualquier otro director hubiera hecho que se abrieran las puertas del infierno y saliera un satanás así con este tamaño desmesurado, ¿sabes? Y no, simplemente se aparece, vemos como en plano, en un segundo plano muy borroso, a un hombre encapuchado que llega, le susurra unas palabras con una voz muy seductora también, como debe ser la voz de satanás, y ella firma un, un, pues sí, un pergamino que él trae, ¿no? Como entregando ya finalmente, pues, su última voluntad. Sí, entregándole, entregándole ahora sí que su alma y lo que dice, ¿no? Black Phillip, este, te gusta, quieres tener una vida plena y llena así de cosas deliciosas, pues, o sea, te gusta, te gusta como un buen pan con mantequilla, o sea, no recuerdo ahorita cómo bien lo que le pregunta, ahora sí que satanás, pero, pero sí, lo que dice, la voz toda sensual, y cuando finalmente toma, se dice, ah, sí, ya, ya la fregada, o sea, tal cual, sí te firmo, y va, o sea, y esta parte, ¿no? donde vemos primero la patita de Black Phillip, y luego como la patita, este, el siguiente pie, o el siguiente paso de Black Phillip, ya es la bota de, de este, de este Lucifer, por así decirlo. Sí, sí, pero todo muy sutil, ¿no te parece? O sea, como muy, muy sutil, como decías, o sea, valiéndose de elementos, a lo mejor, pues sí, muy, muy, este, eso, de no mostrarnos el todo, de no, de no enseñarnos el hilo negro detrás, pues, porque precisamente creo que de eso no se trataba, creo que lo hace muy bien, o sea, no sé si a mejor se descoce ahora en The Northman, y entonces sí, es espectacularidad, y aquí no, aquí se valió de elementos muy chiquititos para, pues, para mantener ese mismo ambiente de suspenso y de, y de, y de terror psicológico hasta cierto punto también. No, creo que aquí, o sea, creo que aquí está bien, y también juega él con lo que, con lo que tenía a su, a su, en su control, pues, del, del presupuesto, pues, en su presupuesto pequeño y demás, creo que hay una, hay una frase que dice Guillermo del Toro, mira, yo no soy tan fan de Guillermo del Toro, o sea, la verdad es que, excepto, la última película me gustó mucho, pero hay una frase que creo que ya, yo ya me quedo con esa frase Guillermo del Toro para muchas cosas, o sea, para nombrarla mucho, él dice, las limitantes también son libertadoras, o sea, también son liberadoras, es decir, que te pueden dar, o sea, en, en otras personas pueden decir, ay, no, es que me diste poquito, y no puedo hacer nada con eso, va ella, y, 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 y se, y se rinden, o hacen puchero, y, y bye, ¿no? No, o sea, Guillermo del Toro dice, güey, me diste tanto dinero, va, 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 no, no hay bronca, te hago el, el laberinto del fauno, te hago esto, ¿no? Y Robert Eggers igual, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, él dice, me dieron este dinero, tenemos esto, ¿cómo puedo, o quizás desde el guión, no? Pero puede decir, ¿cómo puedo yo mostrar algo que sea, o sea, que, que te mantenga el filo, pero además, no tengo mucho dinero, así que, ¿cómo le hago? Entonces, un, un, con la fotografía, y con, con este uso de luz, etcétera, o sea, lo puede lograr, o sea, son estas limitantes las que hacen del director que sea algo liberador también. Claro, sí, no, 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 coincido, o sea, se valió, o sea, más bien hizo valer cada centavo que le dieron, eso está padrísimo, supongo que mucho se lo gastó, insisto, en el diseño de producción, porque también los vestuarios son impecables, este, la fotografía, digo, los ambientes, obviamente son filmados al aire libre, pero, digo, si tuvieron que construir la casita, pues la casita tiene hasta el más mínimo detalle para que se vea rústica, rústica, este, gastada, eh, insisto, como para que no te den ganas de visitar Nueva Inglaterra en el siglo XVII, porque todo se ve triste, ¿no? Muy, muy parador, ¿no? O sea, la verdad es que muy, muy, muy bien por eso, y, y ya, finalmente cierra con esto que tú decías, la película, ¿no? Ya Tomasín entregándose completamente al, 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 al diablo, a la brujería, uniéndose a este aquelarre, que incluso lo vemos ya como en pleno a estas, este, y de nuevo, no vemos tampoco las escenas como tan claras, ¿no? O sea, vemos al fondo una hoguera, vemos un grupo de mujeres de diferentes complexiones y edades, este, desnudas, bailando alrededor de la, de la hoguera, de nuevo en este arquetipo de las brujas, y lo mismo con Tomasín, no se desprende del último que le quedaba de, de esa pureza, que es su camisón, y camina hacia la hoguera, y me gusta el paralelismo con la primera escena, porque en la primera escena la veíamos, este, con su cofia o su gorrito, este, el cabello muy bien peinado y todo, pues rezando y confesándose, y en esta otra ya la vemos con el pelo suelto, este, digamos, en una señal a lo mejor de libertad, y la vemos reírse, ¿no? Cuando empieza ella a levitar junto con las otras brujas, y de nuevo, volvemos a estas, a esta escena donde están ellas únicamente iluminadas por la hoguera de la, de fuego, del, 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 del medio de la que la, y es súper bonito, ¿no? O sea, y termina y te van a entender, bueno, pues terminó y, o sea, ahora sí que triunfó el mal, otra vez. Sí, 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 tal cual, o sea, sí, sí es muy, o sea, pero a la vez es muy, muy poético, por así decirlo, muy, muy, y a la vez muy diferente, ¿no? A lo que podríamos ver en el Hollywood normal, donde, donde sí, o sea, pero también se entiende, pues, en el conjuro no pueden morir los Warren, porque pues está basado en, en hechos verídicos, estos no, no los pueden matar, porque se murieron de viejitos los dos, y, pero, pero sí es este triunfo así de ellos bailando Elvis Presley al final, y toda la fregada, aquí no, ¿no? Y, y en ese mismo año de La Bruja teníamos Hereditary, que también, igual triunfaba el mal al final de Hereditary, y era también en cuestiones diabólicas y satánicas. Cierto, 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 que el final de Hereditary a mí no me encanta, me gusta toda la película, salvo el final, ya cuando se meten en la onda de la, este, ¿cómo se llama? De la secta. Ajá. Me perdió por completo, como la que me recomendaste también de Empty Man. Ah, Empty Man, que no te gustó, ¿vea? Que dijiste que no te gustó. O sea, es que empieza muy bien, empieza muy, muy bien, empieza con algo, pues, sí, sobrenatural, luego se olvidan de ello, y la película pasa a ser otra cosa totalmente distinta, hasta ahí va, va muy bien, cuando empiezan como las posesiones y, y los actos aquí, las desapariciones de los jóvenes, hasta los, como suicidios, creo que hasta hay suicidios colectivos, si no me equivoco, por ahí, o sea, hay. Sí, creo que sí. Bien raras, pero está padre, pero ya cuando entran a la parte de la secta, ya de, ay, no, ya me perdió. Ajá. Las sectas no son lo mío. No, sí, ya, ya vi que lo tú y lo tú y lo aceptas no son. Ajá. Pero todo, hasta el principio, hay una escena bien padre, se las voy a espolear, amigos, porque, no sé, o no, no se las espoleo, es que hay una escena donde se ve una multitud. Ah, la del bosque, no, esa escena no tiene, no tiene madre, o sea, sí, sí, hasta el propio personaje, o sea, es una escena que pasa a la mitad, o sea, y, y, y es, o sea, incluso recuerdo un poquito a The Witch, o sea, a este final de The Witch, donde, donde tenemos a las brujas, pero en esta, en esta secuencia de The Empty Man, llega este personaje, y ve personas alrededor, pero muchas personas, o sea, como cien, alrededor de una, de una gran fogata, y entonces empieza a seguir caminando, y las personas se detienen, y vuelve a caminar, y las personas dan el mismo paso que él, o sea, y empieza él a retroceder, y las otras personas empiezan a retroceder, y cuando él dice, no, no, un poquito, o sea, o sea, dice como, no, al demonio, me voy, o sea, tú también dices, güey, yo diría eso también, ¿no? Y se pone a correr, y todas estas personas también lo persiguen, y dices, güey, no, no, vete al demonio. Sí, 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 es de las mejores, de las mejores escenas que tiene esa película, la verdad es que sí me dio miedito también, o sea, está, está muy, muy buena esa, esa escena. Y, pues, bueno, con esto creo que concluimos, básicamente, The Witch, espero que les haya gustado esta plática que tuvimos, rápidamente, la película que mencionabas de terror, de, es este, Relic, se llamó, de abuela, madre e hija, que también esa película como que se, de momento te pierde un poquito, porque precisamente pareciera que es de terror, puro y duro, y de pronto se empieza por un laberinto un poquito más psicótico, y es confusa, la verdad es que es una película confusa, es muy buena, o sea, a mí me gustó también bastante, me tuvo mucho, me tuvo al, al pendiente, así, al fondo de, es que diga, este, al filo del asiento todo el tiempo, pero, pero es eso, es, es como una película más confusa, y sí tiene esos elementos, donde precisamente hablan sobre, sobre eso, sobre, a lo mejor, la vejez, o cómo la vejez da miedo, también, en cierto momento. Sí, 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 creo que, creo que cuando la vi, o sea, no sé si lo puse o no, o sea, o me recuerdo, o sea, es como el padre, la de Anthony Hopkins. Claro. Pero el terror, o sea, porque también juega mucho con estos elementos de la memoria, de cómo, cómo la vejez te reacciona un poco con la memoria, y, y a la mamá, también, o sea, no, no es que le empezara también con los mismos síntomas, pero también tenía ese, ese, ese temor, o sea, sí, sí juega con esta cuestión de, de la memoria, y cómo en The Father, pues también juegan con lo mismo. Sí, sí, y en The Father, a lo mejor, es el drama de la ruptura entre padre e hija, y aquí es la ruptura, ¿no? Entre las tres generaciones, entre cómo a lo mejor la generación más joven es la que, o sea, lo, la que debería ser a lo mejor la más desapegada, es la que quiere tratar de mantener como el círculo unido. Está bonita, la verdad es que está padre, está muy bonito el mensaje también. Y te iba a preguntar si habías visto, hablando de brujas, la película de Aquelarre, que salió en Netflix el año pasado. Sí, ahorita que dijiste Aquelarre, también me acuerdo de esa película. Esa película es bien buena, porque además, es una película española, pero que está hablada en, no es vasco, ¿es vasco el idioma? No. En catalán, ¿no? En catalán. Sí, en catalán, en catalán. Entonces está padre porque es mitad español, mitad catalán, o sea, tiene subtítulos, por supuesto, y es una película de época también, de igual de estos siglos de la Inquisición, donde precisamente llega un inquisidor a un pueblo pesquero y acusa a cuatro chicas de ser brujas, este, y las, las, las chicas como para hacer tiempo, para tratar de, de, de salvarse, dicen, bueno, si, si creen que somos brujas, pues vamos a comportarnos como brujas. Híjole, qué, qué, qué película tan padre también, y con un final que no les quiero espolear para que la vean, porque esa sí está bien fácil de encontrar, fallan a Netflix, así Aquelarre con K, y es que el final es maravilloso, muy desconcertante, y, y esta película me gusta porque todo el tiempo te mantiene como, como oprimido, o sea, es, es muy opresiva esta película. Sí, 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 y tiene ese precisamente esa cuestión también que hace como la bruja, ¿no? O sea, juguemos con las protagonistas, juguemos con la idea, a diferencia de Tomasin, pero ellas sí, juguemos con la idea de que nos están diciendo que somos brujas, vamos a ganar tiempo, porque va a llegar entonces, creo que llegaba o su familia, o los, los papás de ellas, o no sé quién, pero querían, querían ganar tiempo para que, pues, precisamente, pues, no las quemaran, pues. Sí, 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 y bueno, híjole, la verdad es que el comportamiento súper tóxico de, de la masculinidad ahí de los hombres, o sea, o sea, por todos lados creo que es una película que también se puede analizar muy bien, este, pero bueno, está padre, está muy entretenida, no es precisamente terror, es igual como un más drama suspenso, pero de verdad que vale muchísimo la pena, o sea, hablando de películas de brujas, creo que esta vale también mucho, mucho, mucho la pena de, de ver. Sí, sí, no, totalmente. Y la bruja, la de Eggers, ahorita está en Netflix, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, ya tiene un rato Netflix, ahí sigue, hay que, hay que ver ahorita, hay que verla aprovechando antes de que Netflix, este, caiga en desgracia. Sí, ya sé. O nos quiten las contraseñas. O nos quiten las contraseñas, o la quiten, o, ay, no tenemos ya la bruja, pero ya hicimos una muy parecida, ¿no? Y va a ser algo lo más chafa posible. Exacto, 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 sí, sí, ahí es en Netflix, de verdad. El tío Netflix. Así es, así es. Oye, Checo, pues de verdad te agradezco por, por tu tiempo de nuevo, este, por, por, por compartir tus opiniones en este, en este episodio, y pues invitándote para que podamos hablar desde Northman en una próxima ocasión, este, una vez que yo la haya podido ver, igual dejemos pasar un poquito el tiempo que, que la mayoría de los pues escuchas la hayan visto, porque, pues, por lo que he escuchado, las opiniones que he escuchado, suena a que es, es, o sea, que sí es una producción épica, más allá de la epicidad de la misma película. Sí, sí, no, sí, la tienes que ver, y si tienen tiempo, véanla, sobre todo en el cine, porque eso es, 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 es brutal todo eso, y, y ya, ya cuando, cuando, cuando empiecen los, los créditos finales, a ver, a ver qué, qué te pareció. Ah, tremendo, perfecto, te voy a contactar inmediatamente cuando eso suceda. Oye, Checo, pues, ¿dónde te encontramos? Tus redes sociales, ¿cómo te leemos? Eh, me encuentran en arroba Checoche, ahí estoy en, en todos lados, o sea, así estoy, como arroba Checoche, en, en Twitter, en Letterboxd, en Instagram, etcétera, y pueden, ahí en Cine Premier, encuentran, dice, la crítica de, 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 de Nordman, y también de, la, la entrevista con Robert Eggers por, por The Nordman. Ah, perfecto, perfecto, bueno, pues, ahí está, para que vayan a leer la, las entrevistas y la crítica de Checo a Cine Premier, este, ya saben que yo soy Eric Motelet, a Robert Eric Motelet en todas las redes sociales, las redes de Cuatro de Loreans, Cuatro con número de Loreans, así como se escucha, y, pues, nada, nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós a todos. Pueden encontrar a Cuatro de Loreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando Cuatro de Loreans, porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.